Hace un nuevo sabor de Doritos, pero su salsa es tan intensa que aún no tiene nombre. ¿Tú cómo los llamarías? No sé, pero son la neta. ¿Qué te gusta del nuevo sabor? Tiene cítricos. ¿Y a ti? Su condimento me vuelve loca. ¿Qué sientes cuando los pruebas? Un sabor muy cañón. ¿Y a ti qué te gusta hacer con ellos? Hablarlos con mis amigos. Entonces, ¿cómo les pondrías a los nuevos Doritos? No sé. Pruébalos, llámanos y ponles nombre.